Amado Dios, en este momento nos reunimos ante Ti, con corazones humildes y dispuestos, buscando Tu presencia y Tu guía en nuestras vidas. Reconocemos Tu grandeza y Tu amor incondicional, y nos acercamos a Ti con fe, confiando en las promesas que has dejado para nosotros a través de Tu Palabra. Te agradecemos, Señor, por la asterisco asterisco promesa de protección divina asterisco asterisco que encontramos en el Salmo 91. Nos llenamos de esperanza al saber que Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, un socorro siempre presente en momentos de angustia. Te pedimos, con fervor, que nos cubras con Tu sombra y nos protejas de todo mal. En tiempos de incertidumbre y peligro, enséñanos a confiar plenamente en Ti, recordando que aquellos que se aferran a Tu Palabra no serán desamparados. Que cada uno de nosotros pueda sentir Tu mano poderosa a nuestro alrededor, guardándonos de cualquier ataque que quiera venir a perturbar nuestra paz. Oh, Señor, en este espacio de oración, deseamos profundizar en la asterisco asterisco confianza en Tu presencia asterisco asterisco. Queremos cultivar una relación íntima contigo, donde cada día podamos sentir la calidez de Tu amor y la seguridad que proviene de estar en comunión contigo. En medio de las adversidades, cuando el mundo parece desmoronarse, háblanos al oído y asegúranos que siempre estás con nosotros. Que Tu presencia sea nuestra paz en las tormentas, y que nunca olvidemos que en Ti encontramos la fortaleza que necesitamos para perseverar. Te rogamos, Dios amado, que nos recuerdes el asterisco asterisco poder de Tu Palabra asterisco asterisco. Los Salmos son un regalo invaluable, palabras de aliento y defensa que nos ayudan a enfrentar cada desafío que la vida nos presenta. Al recitar estos Salmos, aviva en nosotros la fe y la confianza en Tus promesas divinas. Que cada palabra que pronunciemos lleve consigo la certeza de que Tú estás trabajando en nuestros corazones y en nuestras circunstancias, transformando nuestro miedo en valentía y nuestra duda en certeza. Señor, en este momento, venimos a Ti con nuestros asterisco 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 temores y ansiedades asterisco asterisco. Sabemos que la vida puede ser abrumadora y que muchas veces nos sentimos perdidos en medio de la tormenta. Te pedimos, con humildes corazones, que nos liberes de esos temores que nos paralizan. Que al acercarnos a Ti en oración y al sumergirnos en los Salmos, podamos encontrar la calma que sólo Tú puedes ofrecer. Eres nuestro refugio seguro, y en Ti hallamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. En nuestra asterisco asterisco vida diaria asterisco asterisco, te pedimos que nos concedas Tus bendiciones. Cada área de nuestras vidas, desde la salud hasta nuestras relaciones, está en Tus manos. Te imploramos que proveas lo que necesitamos, que renueves nuestras fuerzas y que nos rodees de amor y armonía en nuestras interacciones. Que podamos ser un reflejo de Tu luz en el mundo, y que en todo lo que hagamos, podamos glorificar Tu nombre. Finalmente, Señor, te damos gracias por cada una de las asterisco asterisco bendiciones asterisco asterisco que ya hemos recibido y por aquellas que están por venir. Queremos ser conscientes de Tu fidelidad y recordar siempre Tu amor en nuestras vidas. Ayúdanos a cultivar un corazón agradecido, que reconozca Tu mano en cada detalle y que exprese gratitud no solo en los momentos de abundancia, sino también en las pruebas. Que nuestra fe se fortalezca a través del reconocimiento de todas las formas en que has cuidado de nosotros. Te alabamos y glorificamos, Dios eterno, por Tu amor y Tu protección. Amén. Te alabamos, Señor, en esta hora, reconociendo Tu promesa de protección divina que se encuentra en el Salmo 91. Clamamos por Tu abrigo, por esa sombra poderosa que nos cubre en tiempos de incertidumbre y peligro. Que cada uno de nosotros pueda experimentar la certeza de que, al confiar en Ti, estamos seguros. Rodea, Señor, a aquellos que se sienten vulnerables y temerosos, dals la fortaleza para saber que no están solos, que Tú eres su refugio y fortaleza en la tempestad. En medio de las pruebas, elevamos nuestras voces hacia Ti, buscando la confianza en Tu presencia. Que nuestra relación contigo se profundice cada día, que podamos sentir Tu cercanía en cada paso que damos. Permítenos descansar en la paz que sólo Tú puedes ofrecer, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aumenta nuestra fe, Señor, para que en los momentos de dificultad, nos aferremos a la certeza de que Tú estás con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Oh, Dios, reconocemos el poder de Tu Palabra, la fuerza que emana de los salmos que nos has legado. Al recitar estas palabras de aliento y de defensa, oramos para que sean un escudo contra las adversidades. Que cada versículo nos llene de confianza y nos recuerde las promesas que has hecho a Tu pueblo. Que podamos ser fortalecidos en nuestra fe al meditar en Tu verdad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar la liberación de temores y ansiedades. En los momentos de angustia, que podamos acudir a Ti en oración, entregando nuestras preocupaciones en Tus manos. Danos calma en medio de las tormentas, y que podamos siempre recordar que Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, y que en Ti encontramos la paz que tanto anhelamos. En cada aspecto de nuestra vida diaria, invocamos Tus bendiciones. Que Tu provisión, salud y amor fluyan en nuestras relaciones y en nuestras actividades cotidianas. Reconocemos que Tu fidelidad se manifiesta en cada rincón de nuestra existencia. Que cada día sea una oportunidad para experimentar Tu bondad y Tu gracia en todo lo que hacemos. Finalmente, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos has otorgado. Que siempre mantengamos un corazón agradecido, reconociendo Tu amor y protección en nuestras vidas. Fortalece nuestra fe, Señor, para que podamos recordar Tus maravillas y Tu providencia en cada paso del camino. Amén. Oh Señor, en este momento me acerco a Ti con un corazón lleno de reverencia, buscando comprender y abrazar el poder de Tu Palabra. Reconozco que en cada Salmo, especialmente en el Salmo 91, encontramos promesas que nos envuelven en Tu protección divina. Clamo por esa seguridad, por ese refugio que sólo Tú puedes ofrecer en tiempos de incertidumbre y peligro. Que cada palabra que leemos sea un recordatorio de que, al confiar en Ti, estamos bajo Tus alas, seguros y a salvo. Te agradezco, Padre, por la oportunidad de experimentar Tu presencia en mi vida. En medio de las tormentas, sé que puedo hallar paz en Ti. Permíteme cultivar una relación más íntima contigo, donde cada oración se convierta en un susurro de confianza y amor. Que Tu cercanía huyente mis miedos y me llene de la seguridad que proviene de saber que nunca me dejas ni me desamparas. Señor, reconozco el inmenso poder que reside en Tu Palabra. Los Salmos son más que palabras, son instrumentos de aliento y defensa. Al recitar el Salmo 91 y otros pasajes, que mi fe se active y crezca en cada promesa divina. Que cada letra resuene en mi corazón, recordándome que Tu protección es inquebrantable y que, en Ti, siempre encontraré la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. Te pido, oh Dios, por la liberación de mis temores y ansiedades. En momentos de angustia, que Tu Palabra sea mi refugio, mi consuelo. Que al leer los Salmos, mi alma encuentre calma y serenidad, reconociendo que Tú eres mi baluarte. Ayúdame a soltar todo aquello que me angustia y a depositar mi confianza plenamente en Ti, quien conoce cada anhelo y temor de mi corazón. Te imploro, Señor, que derrames Tus bendiciones sobre mi vida diaria. En cada aspecto, desde la salud hasta las relaciones, que Tu fidelidad se manifieste de maneras palpables. Que cada día sea un recordatorio de Tu provisión y de Tu amor incondicional. Que pueda ver y experimentar Tus bendiciones, incluso en las pequeñas cosas, y que mi corazón se llene de gratitud por cada uno de Tus regalos. Por último, te ruego que nunca me falte la gratitud. Que siempre pueda recordar y reconocer las bendiciones que has derramado sobre mí. Que mi vida sea una constante expresión de agradecimiento por Tu protección y amor. Fortalece mi fe en Tu providencia, para que, al mirar hacia atrás, vea Tu mano guiándome y sosteniéndome en cada paso del camino. Amén. Oh Señor, en este momento de recogimiento, venimos ante Ti buscando la liberación de nuestros temores y ansiedades. Sabemos que en este mundo lleno de incertidumbres y desafíos, muchas veces nos encontramos abrumados por la preocupación. Te pedimos, con corazones humildes, que nos ayudes a soltar esas cargas que nos aprietan, que en Tu amor infinito nos muestres el camino hacia la calma y la paz. Recordamos Tu promesa en el Salmo 91, donde nos aseguras que aquellos que habitan en Tu abrigo hallarán refugio. Te suplicamos, Señor, que nos cubras con Tu sombra, que nos rodees con Tu protección y que nos des la fortaleza para enfrentar nuestros miedos. Ayúdanos a confiar en Ti, a saber que no estamos solos, que Tu presencia está con nosotros en cada momento de angustia. Te pedimos que, al abrir Tu Palabra, podamos sentir cómo cada versículo nos envuelve en Tu paz. Que al recitar los Salmos, nuestras almas sean restauradas, nuestras ansiedades disipadas y nuestra fe fortalecida. Que cada palabra de aliento se convierta en un escudo contra las dudas y las preocupaciones que nos asaltan. Que la verdad de Tu Palabra nos ancle firmemente en la esperanza y nos llene de valor para seguir adelante. En medio de las tormentas de la vida, Señor, queremos buscar refugio en Ti. Que en nuestros momentos más oscuros podamos recordar que Tú eres nuestra luz. Te pedimos que disipes las sombras de la ansiedad y que nos concedas el don de la serenidad. Que cada respiración que tomemos sea un recordatorio de Tu amor y Tu cuidado por nosotros. Te agradecemos, oh Dios, por Tu fidelidad inquebrantable, por ser nuestro ancla en tiempos de tempestad. Que nunca olvidemos que, al confiar en Ti, encontramos la libertad de ser nosotros mismos, sin las cadenas del miedo. Ayúdanos a vivir en la certeza de que Tu protección nos rodea y que en Ti hallamos nuestro verdadero hogar. Que, al entregarte nuestros temores, nuestros corazones se llenen de gratitud. Ayúdanos a reconocer cada bendición en nuestra vida diaria, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y a agradecerte por Tu provisión constante. Que cada día sea una oportunidad para celebrar Tu amor y Tu bondad, recordando que estamos en Tus manos. Te alabamos por cada momento de paz que nos das, por cada rayo de luz que ilumina nuestro camino. Que nuestra confianza en Ti sea la base sobre la cual construyamos nuestra vida, libres de ansiedades y temores, sabiendo que en Ti encontramos nuestro refugio eterno. Señor, en este momento me acerco a Ti con un corazón lleno de fe y esperanza, buscando Tus bendiciones en mi vida diaria. Te pido que derrames Tu abundancia sobre cada aspecto de mi existencia, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Que en mis labores diarias, en mis interacciones con los demás, y en cada decisión que tome, puedas sentir Tu presencia guiando mis pasos. Que Tu provisión sea evidente en mi hogar, que no me falte la salud para llevar a cabo mis responsabilidades y que las relaciones que cultivo sean de amor, respeto y armonía. Te ruego, oh Dios, que me ayudes a reconocer las pequeñas maravillas que Tú realizas cada día. Que pueda abrir mis ojos a las bendiciones que a menudo pasan desapercibidas, el abrazo de un ser querido, la risa de un niño, la belleza de la creación a mi alrededor. Quiero agradecerte por cada comida en la mesa, por cada amanecer que me regalas, y por la oportunidad de experimentar Tu amor en las cosas sencillas. Declaro que en cada situación que enfrento, Tu fidelidad se manifiesta. Permíteme ser un canal de Tus bendiciones para los demás, reflejando Tu amor en mis acciones y palabras. Que en mis momentos de duda, pueda recordar que eres la fuente de toda provisión y que en Ti encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido que me ayudes a cultivar una actitud de gratitud, no sólo en los momentos de abundancia, sino también en los tiempos difíciles. Que pueda aprender a confiar en Tu plan perfecto, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para crecer y acercarme más a Ti. Que mi corazón esté siempre atento a Tus susurros, y que la gratitud sea mi respuesta constante a cada bendición que recibo. Que en mi vida diaria, tanto en el trabajo como en el hogar, pueda experimentar Tu favor. Abre puertas que no puedo abrir, proporciona soluciones a problemas que parecen insuperables y rodea mi vida con personas que reflejen Tu amor y gracia. Que cada día sea una oportunidad para experimentar Tu bondad y para compartirla con aquellos que me rodean. Te doy gracias, Señor, por cada bendición que has derramado sobre mí, por cada respuesta a mis oraciones, y por Tu constante presencia en mi vida. Que mi corazón siempre esté dispuesto a reconocer y celebrar Tus obras, y que en todo momento, sea un testimonio de Tu fidelidad y amor. Oh Dios eterno, en este momento de recogimiento, venimos ante Ti con corazones agradecidos, reconociendo la abundancia de Tus bendiciones en nuestras vidas. Te alabamos por cada instante en que nos has cubierto con Tu amor y protección. Te damos gracias por la promesa de protección divina que nos ofreces en el Salmo 91, donde encontramos refugio bajo Tus alas. En medio de la incertidumbre y el peligro, elevamos nuestra voz hacia Ti, pidiendo que nos rodees con Tu resguardo, que Tu sombra nos cubra y que podamos sentir la seguridad que sólo Tú puedes brindar. Que cada paso que demos sea guiado por Tu mano poderosa, y que, en cada desafío, podamos recordar que somos Tus hijos, protegidos y amados. Señor, deseamos profundizar en nuestra confianza en Tu presencia. Anhelamos una relación más íntima contigo, donde cada día podamos sentir Tu cercanía. En momentos de adversidad, cuando el temor intenta apoderarse de nosotros, que Tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestros corazones. Permítenos ser conscientes de que no estamos solos, que siempre estás a nuestro lado, brindándonos el consuelo y la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier tormenta. Te agradecemos, Padre, por el poder de Tu Palabra, por los salmos que son luz en nuestro camino. Que al recitar Tus palabras, se active en nosotros una fe inquebrantable y una confianza renovada en Tus promesas. Que cada versículo se convierta en escudo contra las dudas y las adversidades que enfrentamos. Te pedimos que nos des el entendimiento para meditar en Tu Palabra, para que podamos encontrar en ella la aliento y la defensa que nos sostienen en tiempos difíciles. En este momento, también te pedimos que nos liberes de nuestros temores y ansiedades. Sabemos que Tú eres nuestro refugio y fortaleza, y en medio de las tormentas de la vida, queremos hallar calma en Ti. Que cada preocupación que llevamos sea entregada en Tus manos, y que podamos sentir el alivio que proviene de confiar plenamente en Tu soberanía. Ayúdanos a recordar que, aunque el mundo a nuestro alrededor pueda tambalear, en Ti encontramos estabilidad y paz. Te rogamos, Señor, que derrames Tus bendiciones sobre nuestras vidas diarias. Que en cada rincón de nuestra existencia, desde la provisión hasta la salud, podamos ver Tu fidelidad manifestada. Que nuestras relaciones sean un reflejo de Tu amor y que cada día, al levantarnos, podamos recordar que somos parte de Tu hermosa creación. Te pedimos que nos dé sabiduría para ser buenos administradores de Tus bendiciones, y que podamos ser luz para aquellos que nos rodean. Finalmente, queremos expresar nuestra gratitud por todas las bendiciones que nos has otorgadas. Ayúdanos a reconocer Tu mano en cada detalle de nuestras vidas, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Que la gratitud sea el eco de nuestros corazones, un constante recordatorio de Tu amor y protección. Fortalece nuestra fe en Tu providencia, para que, en todo momento, podamos vivir con un espíritu agradecido, confiando en que Tus planes son perfectamente buenos para nosotros. Te alabamos y agradecemos por todo, Dios nuestro. Que nuestras oraciones sean siempre un reflejo de nuestra fe y confianza en Ti. Oh Dios Altísimo, en esta ocasión nos acercamos a Ti con corazones humildes y llenos de fe, reconociendo Tu inmensa grandeza y la promesa de protección que encontramos en Tu Palabra, especialmente en el Salmo 91. Te agradecemos, Señor, porque en medio de las tormentas y las incertidumbres de la vida, Tú eres nuestro refugio y fortaleza. Nos aferramos a Tu promesa de que estarás con nosotros en cada momento, protegiéndonos de peligros y calamidades. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a confiar plenamente en Tu presencia. Que cada vez que sintamos el peso de la ansiedad o el temor, recordemos que Tú nos has llamado a habitar bajo Tu sombra, a encontrarnos seguros en Tu abrigo. Que la certeza de Tu protección nos brinde paz en los momentos de desasosiego, y que podamos recordar que, aunque el mundo a nuestro alrededor se tambalee, en Ti hallamos seguridad inquebrantable. Señor, en nuestra vida diaria, queremos buscar la fuerza que proviene de la oración colectiva. Ayúdanos a unirnos con nuestros hermanos y hermanas en la fe, creando un poderoso vínculo de oración que potencie Tu protección y bendiciones sobre nosotros. Que nuestras voces se eleven juntas, recordando las Escrituras que dicen que donde hay dos o tres reunidos en Tu nombre, allí estás Tú en medio de ellos. Fortalece nuestra unidad y haz que cada oración en conjunto sea un escudo de salvación. También, te pedimos que renueves en nosotros la confianza en Tu Palabra. Permítenos meditar en los Salmos y en cada promesa que has dejado, para que nuestra fe se arraigue en la verdad de Tu amor y fidelidad. Que cada versículo nos inspire a enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que en cada palabra Tuya hay poder para transformar nuestras circunstancias. En este momento, entregamos a Ti nuestros temores y ansiedades. Te pedimos que nos ayudes a liberarlos en Tus manos, confiando en que Tú llevas nuestras cargas y nos ofreces consuelo. Que al entregarte nuestras preocupaciones, nuestras almas encuentren la paz que sólo Tú puedes dar, y que esa paz inunde cada rincón de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que ya hemos recibido. Recordamos Tu bondad y generosidad, y en este acto de gratitud, reafirmamos nuestra confianza en Tu provisión. Que cada bendición sea un recordatorio de Tu amor incondicional, y que nos motive a seguir confiando en Ti en cada paso que damos. Finalmente, oh Dios, te pedimos que nos enseñes a interceder por otros. Que nuestros corazones se abran para orar por la protección y las bendiciones de nuestros familiares, amigos y de nuestra comunidad. Que nuestras súplicas reflejen el amor de Cristo, y que podamos ser instrumentos de Tu paz y esperanza en la vida de aquellos que nos rodean. Continúa guiándonos, oh Señor, a medida que nos sumergimos en Tu presencia, buscando Tu protección y bendición en cada aspecto de nuestras vidas. Amén. Oh Dios Todopoderoso, en este momento nos unimos en un clamor ferviente, reconociendo la promesa de protección divina que nos regalas a través de Tu palabra en el Salmo 91. Te agradecemos por ser nuestro refugio y fortaleza, por ser la sombra en la que encontramos descanso. En medio de las tormentas de la vida, confiamos en que Tu presencia nos rodea y nos guarda de peligros visibles e invisibles. Que nuestra fe se aferre a esta promesa, dándonos paz en tiempos de incertidumbre y temor. Juntos, elevamos nuestras voces en la fuerza de la oración colectiva, entendiendo que cuando nos unimos en espíritu y verdad, nuestras súplicas son multiplicadas en Tu presencia. Recordamos las palabras de Jesús que nos enseñan que cuando dos o más se reúnen en Su nombre, allí estás Tú en medio de ellos. Que nuestra unidad en oración fortalezca nuestro vínculo, y que nuestras intenciones conjuntas sean un faro de esperanza y protección para cada uno de nosotros. Con el corazón abierto, nos dirigimos a Ti, Señor, para encontrar la confianza en Tu palabra. Los salmos son un refugio para nuestras almas, cada verso, cada promesa, es un recordatorio de Tu fidelidad. Ayúdanos a meditar en Tus Escrituras, para que podamos arraigar nuestra fe en la verdad de Tus palabras, y así enfrentar los desafíos que se presenten con valentía y serenidad. Que cada promesa se convierta en nuestra fortaleza y cada duda se disipe en la luz de Tu verdad. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a liberar nuestros temores y ansiedades en Tu presencia. Que en la oración y la meditación en los salmos, encontremos el alivio que tanto anhelamos. Al entregarte nuestras preocupaciones, sabemos que Tú nos envuelves en Tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cada carga que llevamos sea entregada a Ti, encontrando en Ti nuestro consuelo y seguridad. Con corazones agradecidos, reflexionamos sobre las bencaos recibidas. Cada día es un regalo de Tu misericordia, cada momento, una oportunidad para reconocer Tu bondad. Que la gratitud llene nuestras vidas, y al recordar las bendiciones que hemos recibido, nuestra confianza en Ti crezca. Que nunca olvidemos agradecerte por las pequeñas y grandes maravillas que nos rodean, y que este agradecimiento nos motive a seguir confiando en Tu protección y provisión. Finalmente, nos unimos en la práctica de la intercesión por otros. Te pedimos, Señor, que nuestras oraciones se extiendan hacia nuestros familiares, amigos y toda nuestra comunidad. Que cada súplica por la protección y las bendiciones de quienes amamos refleje el amor que Tú nos has mostrado. Que nuestras oraciones sean un canal de Tu gracia, y que podamos ser instrumentos de Tu paz en la vida de aquellos que necesitan Tu intervención divina. En estos momentos de súplica y adoración, recordamos que en Ti encontramos nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestra salvación. Amén. Te alabamos, oh Señor, por la promesa de Tu protección divina, que se revela en el Salmo 91, donde nos recuerdas que Tú eres nuestro refugio y fortaleza. En medio de las tormentas de la vida, nos aferramos a la certeza de que bajo Tus alas encontramos seguridad. Que nuestros corazones se llenen de confianza, sabiendo que en Tus manos estamos a salvo de todo peligro y calamidad. En cada momento de incertidumbre, que Tu presencia sea nuestra paz y nuestro aliento, guiándonos con Tu luz. Te damos gracias, Dios amado, por la fuerza que encontramos en la oración colectiva. Cuando nos unimos en espíritu y verdad, nuestras voces se elevan como un solo clamor, y nuestras peticiones se entrelazan en un poderoso eco. Recordamos que donde dos o más se reúnen en Tu nombre, allí estás Tú, fortaleciendo nuestra fe y multiplicando el poder de nuestra súplica. Que cada oración en comunidad sea un testimonio de Tu amor y de la unidad que nos une como hermanos en Cristo. En cada palabra de los salmos, encontramos la promesa de Tu fidelidad. La confianza en Tu palabra es nuestro ancla en tiempos de prueba. Que no solo leamos, sino que meditemos en estas Escrituras, dejando que cada versículo penetre en nuestras almas y fortalezca nuestra fe. En cada desafío, recordemos que Tus promesas son eternas y que en ellas hallamos la fuerza para seguir adelante. Que Tu palabra sea luz en nuestro camino y guía en nuestras decisiones. Al entregarte nuestros temores y ansiedades, experimentamos la liberación que solo Tú puedes ofrecer. Que cada preocupación se convierta en una oración, y que en cada oración encontremos consuelo y seguridad en Tu amor. Al dejar nuestras cargas a Tus pies, sentimos cómo se disipan nuestras inquietudes y cómo nos llenamos de Tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a confiar en que, en Tu protección, hallamos la calma en medio de la tempestad. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Reconocemos Tu bondad en nuestras vidas y en cada pequeño detalle que a menudo pasamos por alto. Que nuestra gratitud sea un reflejo de nuestra fe en Ti, recordándonos que cada don perfecto proviene de Ti. Al reconocer Tus misericordias diarias, nos motivamos a confiar aún más en Tu provisión y en Tu cuidado constante. Y en nuestro amor por los demás, te pedimos que nos enseñes a interceder con fervor por nuestros seres queridos, amigos y la comunidad. Que nuestras oraciones sean un abrazo espiritual que les envuelve con Tu protección y bendición. Que cada súplica por otros refleje Tu amor incondicional y Tu deseo de que todos conozcan la paz que sólo Tú puedes dar. Escucha nuestras peticiones por aquellos que están en necesidad y llénalos de Tu gracia y fortaleza. Oh Dios eterno, en este momento nos acercamos a Ti con corazones humildes, buscando Tu presencia en medio de nuestras luchas y ansiedades. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a liberar nuestros temores y preocupaciones, recordando las palabras del Salmo 91 que nos aseguran que Tú eres nuestro refugio y fortaleza. En la quietud de la oración, encontramos consuelo al entregarte nuestras cargas, y en Tu abrazo amoroso experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a soltar aquello que nos agobia y a confiar en Tu plan perfecto, sabiendo que Tú cuidas de nosotros en cada paso del camino. Te damos gracias, Padre, por la protección que has prometido a aquellos que buscan Tu rostro. Que cada palabra de los Salmos resuene en nuestras mentes y corazones, recordándonos que en Ti hallamos seguridad. En nuestra meditación sobre Tus Escrituras, que nuestros espíritus se fortalezcan y nuestras ansiedades se disipan. Queremos tomar refugio en Tus promesas, sabiendo que, aunque los vientos de la vida soplen con fuerza, Tú eres nuestro ancla firme. En unidad, nos unimos en oración, reconociendo la fuerza que proviene de la comunidad de creyentes. Que nuestras voces se eleven como un solo clamor hacia Ti, Señor. Te pedimos que, al orar juntos, nuestras dudas se desvanecen y nuestra fe se renueve. Que entre nosotros fluya un espíritu de amor y confianza, apoyándonos mutuamente y recordando que no estamos solos en nuestras luchas. Así como el Salmo 133 nos enseña sobre la bendición de la unidad, que nuestra comunión en oración sea un reflejo de Tu amor divino. Con corazones agradecidos, venimos ante Ti para reconocer las abundantes bendiciones que ya hemos recibido. Cada día es un regalo de Tu gracia, y queremos cultivar un espíritu de gratitud en nuestras vidas. Que al recordar Tu bondad, nuestra confianza en Tu protección se haga aún más fuerte. Te alabamos por cada momento de alegría, cada respuesta a nuestras oraciones y cada acto de amor que nos rodea. Que el agradecimiento llene nuestras almas y nos empuje a vivir en la plenitud de Tu presencia. Señor, no sólo buscamos Tu protección para nosotros, sino que también intercedemos por aquellos que amamos. Elevamos nuestras súplicas por familiares, amigos y por toda nuestra comunidad. Que Tu mano protectora esté sobre ellos, que encuentren refugio en Ti y que sientan Tu amor que los envuelve. Al iniciar este camino término de intercesión, recordamos que cada oración cuenta y que Tú escuchas nuestras peticiones. Que nuestro deseo de ver a otros prosperar en Tu luz refleje el amor que has derramado en nuestros corazones. En cada palabra de este clamor, confiamos en que Tu presencia nos rodea y que, al aferrarnos a Ti, encontraremos la liberación de nuestras ansiedades. Que cada día sea una oportunidad para experimentar Tu paz, y que nuestras vidas sean un testimonio de Tu fidelidad y protección. Te agradecemos, Señor, por la promesa de Tu protección divina que se manifiesta en el Salmo 91, donde encontramos refugio y fortaleza en Tu presencia. Reconocemos que en medio de peligros y calamidades, Tú eres nuestro escudo y nuestra salvación. Confiamos en que, al acercarnos a Ti, hallamos paz en tiempos de incertidumbre y temor. Que nuestra fe se fortalezca al recordar que siempre estás con nosotros, guiándonos y resguardándonos bajo Tus alas. Te alabamos por la fuerza de la oración colectiva, porque sabemos que cuando nos unimos en súplica, nuestras voces se elevan y nuestras creencias se entrelazan, creando un poderoso clamor que llega a Tu corazón. Que nuestra unidad en la oración nos inspire a ser instrumentos de Tu amor y a buscar Tu protección no sólo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Que cada encuentro de oración sea una oportunidad para edificar nuestra fe y experimentar la magnitud de Tu gracia en nuestras vidas. Hoy, también queremos profundizar en nuestra confianza en Tu Palabra, en esos Salmos que nos recuerdan Tus promesas eternas. Que podamos meditar en ellos, dejando que cada palabra penetre en nuestros corazones y fortalezca nuestra fe. Que Tu verdad nos sirva de fundamento sólido para enfrentar los desafíos de la vida, recordándonos que en Ti encontramos todo lo que necesitamos para seguir adelante. En nuestras oraciones, Señor, buscamos la liberación de nuestros temores y ansiedades. Te entregamos nuestras preocupaciones, sabiendo que en Ti hallamos consuelo y seguridad. A medida que nos acercamos a Ti, pedimos que nos ayudes a sentir Tu paz que sobrepasa todo entendimiento, liberándonos de las cargas que llevamos. Que cada momento de meditación en los Salmos sea un acto de entrega y confianza en Tu divina protección. Hoy también queremos expresar nuestra gratitud por las bendiciones que ya hemos recibido. Te damos gracias por cada acto de bondad en nuestras vidas, por cada oportunidad y por cada pequeño milagro que nos has concedido. Que el reconocimiento de Tu generosidad nos motive a confiar aún más en Tu provisión, recordándonos que siempre estás a nuestro lado, cuidando de nosotros en todos nuestros caminos. Finalmente, te pedimos que nos ayudes a interceder por otros, por nuestros familiares, amigos y nuestra comunidad. Que nuestras oraciones sean un reflejo de Tu amor y compasión, pidiendo por su protección y por las bendiciones que cada uno necesita. Que al clamar por ellos, podamos ser luz en sus vidas, recordándoles que Tú escuchas nuestras súplicas y que estás presente en cada situación, brindando esperanza y consuelo. Oh Dios Altísimo, en este momento de recogimiento, venimos ante Ti con corazones llenos de gratitud y reverencia. Te alabamos por la promesa de Tu protección divina, tal como se declara en el Salmo 91. Tú eres nuestro refugio y fortaleza, un socorro siempre presente en tiempos de necesidad. En medio de las tormentas de la vida, encontramos paz al saber que Tú nos guardas de peligros y calamidades. Que nuestra confianza en Tu presencia nos brinde serenidad en la incertidumbre, y que cada día podamos experimentar la seguridad que proviene de Tu amor incondicional. Señor, también reconocemos la fuerza de la oración colectiva. Cuando nos unimos en súplica, nuestra fe se fortalece y la esencia de Tu protección se multiplica. Te pedimos que nos ayudes a permanecer unidos en espíritu y en verdad, recordando las palabras de Tu Escritura que nos enseñan sobre el poder de la oración en comunidad. Que nuestras voces se eleven juntas, creando un coro de intercesión que resuene en el cielo y que traiga bendiciones sobre nuestra familia, amigos y la comunidad. En Tu Palabra encontramos la verdad que sostiene nuestra fe. Los Salmos son un recordatorio constante de Tus promesas y Tu fidelidad. Ayúdanos a meditar en ellos, a internalizar cada palabra, y a permitir que se conviertan en la base sólida sobre la cual enfrentamos los desafíos de la vida. Que cada versículo sea una luz en nuestro camino y una guía en momentos de duda. Te pedimos, oh Señor, que nos liberes de nuestros temores y ansiedades. En Tu presencia, encontramos el consuelo que anhelamos. Al entregarte nuestras preocupaciones, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la meditación en Tus Salmos sea un bálsamo para nuestras almas, sanando nuestras heridas y dándonos la fuerza para seguir adelante. No olvidamos, amado Dios, agradecerte por las bendiciones que ya has derramado sobre nosotros. Cada día es un regalo, y reconocemos Tu bondad en nuestras vidas. Que nuestra gratitud sea un testimonio de Tu provisión y protección. Que al recordar lo que has hecho, nuestra fe se fortalezca y nos motive a confiar aún más en Tu cuidado. Finalmente, queremos interceder por otros. Te pedimos que extiendas Tu mano protectora sobre nuestros seres queridos, amigos y todos aquellos que forman parte de nuestra comunidad. Que nuestras oraciones sean un reflejo de Tu amor, y que sepas que nos preocupamos por el bienestar de quienes nos rodean. Escucha nuestras súplicas y muéstrales Tu gracia y favor. Te damos gracias, oh Dios, por Tu presencia constante y por las promesas que nos has otorgado. Que nuestras vidas sean un testimonio de Tu protección y bendiciones, y que siempre busquemos tu rostro en todo lo que hacemos. En el nombre de Tu Hijo Jesucristo, oh Señor Dios, en este momento nos acercamos a Tu presencia con corazones humildes y agradecidos, reconociendo la inmensidad de Tu amor y Tu protección sobre nuestras vidas. Te alabamos por Tu fidelidad y por la promesa que nos brindas en el Salmo 91, donde nos recuerdas que aquellos que habitan bajo Tu abrigo hayan seguridad y descanso. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a confiar plenamente en Ti, a encontrar refugio en Tu sombra, porque sólo en Ti encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. En tiempos de adversidad, cuando las tormentas de la vida nos rodean, que podamos recordar Tu palabra y afirmar con fe que Tú eres nuestro refugio y fortaleza, un pronto auxilio en las tribulaciones. Fortalece nuestra fe, oh Señor, y ayúdanos a ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Te rogamos, Señor, que liberes nuestros corazones de todo temor y ansiedad. Como dice Tu palabra en el Salmo 34, Tú nos has prometido que si buscamos Tu rostro, nos librarás de nuestros temores. Ayúdanos a enfrentar lo que nos inquieta, a caminar con valentía sabiendo que Tú estás a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos con Tu mano poderosa. Al mirar a nuestro alrededor, reconocemos las innumerables bendiciones que derrama sobre nuestras vidas día a día. Te damos gracias, Señor, por cada provisión, por cada momento de alegría y por la belleza de Tu creación. Que nuestros corazones estén siempre llenos de gratitud, recordando que Tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Permítenos disfrutar de Tu cuidado y atención en lo cotidiano, para que cada día sea una oportunidad de glorificarte y celebrar Tu bondad. Señor, queremos que nuestra fe sea como un escudo que nos proteja de las dardos de la duda y la desesperanza. Fortalece nuestra confianza en Ti, para que al enfrentar las pruebas y dificultades, podamos permanecer firmes, seguros de que Tu protección nos rodea. Que cada día podamos levantarnos con la certeza de que Tú estás con nosotros, guiándonos y cuidándonos en cada paso. Finalmente, oh Dios, reconocemos el poder de la oración como una herramienta invaluable en nuestra vida. Te pedimos que nuestras oraciones sean un reflejo de nuestra dependencia de Ti, que sean un medio por el cual intercedemos no sólo por nosotros mismos, sino también por aquellos que nos rodean. Que cada palabra que elevemos a Ti sea un acto de fe, un clamor sincero en busca de Tu dirección y protección. Continúa, Señor, hablando a nuestros corazones mientras seguimos en Tu presencia, confiando en Tu amor y en Tu cuidado eterno. Amén. Te agradezco, Señor, por ser nuestro refugio y fortaleza, por ser la promesa de protección divina que se encuentra en el Salmo 91. En Tus brazos, encontramos la seguridad que tanto necesitamos en tiempos de incertidumbre. Confío en que eres mi amparo, mi lugar seguro, y busco en Ti la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a recordar que, en Tu presencia, no hay lugar para el miedo, y que Tu amor perfecto echa fuera toda ansiedad. Te pido, oh Dios, que en medio de la adversidad, me fortalezcas. Como dice el Salmo 46, 1, sé mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando la vida se torne difícil y los desafíos se presenten, que yo pueda encontrar en Ti la resiliencia necesaria para seguir adelante. Permíteme reconocer que no estoy solo en mis luchas, que siempre estás a mi lado, dándome el valor y la fuerza para enfrentar cada obstáculo que se presente en mi camino. Libérame, Señor, de mis temores y ansiedades. Como dice el Salmo 34, 4, busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Te pido que me des la valentía para enfrentar cada inquietud. Ayúdame a recordar que, aunque los vientos de la vida sean tempestuosos, Tú eres mi paz. Que mi fe en Ti sea más grande que cualquier sombra de duda que intente asediar mi corazón. En cada día que pasa, te doy gracias, Señor, por las bendiciones que me otorgas. Al igual que en el Salmo 23, 1, 3, sé que Tú eres mi pastor, nada me faltará. Permíteme reconocer la abundancia de Tu provisión en mi vida diaria. Que mi corazón se llene de gratitud por cada pequeño detalle que me recuerde Tu amor y Tu cuidado constante. Que pueda disfrutar de cada momento, sabiendo que Tú estás en control de todas las cosas. Te ruego, Señor, que mi fe se convierta en mi escudo, como se menciona en el Salmo 91, 4. Que mi confianza en Ti crezca cada día, y que esa fe me rodee como un manto protector, permitiéndome avanzar con valentía. Quiero enfrentar cualquier situación con el conocimiento de que Tu protección divina me acompaña en cada paso que doy. Finalmente, Señor, te pido que la oración sea una herramienta poderosa en mi vida. Como dice el Salmo 141, 2, que mi oración sea como el incienso delante de Ti, y que al elevar mis súplicas, yo reconozca mi dependencia total de Ti. Que mis oraciones sean un reflejo de mi anhelo por Tu guía y protección, no sólo para mí, sino también para aquellos que me rodean. Que en cada palabra que pronuncie, pueda interceder por mis seres queridos, confiando en Tu misericordia infinita y en Tu amor incondicional. Señor Dios, en este momento me acerco a Ti con un corazón lleno de fe y confianza, recordando Tu promesa de protección divina. En el Salmo 91, nos recuerdas que aquellos que habitan al abrigo del Altísimo hallarán descanso a la sombra del Omnipotente. Te agradezco, Padre, porque en Ti encuentro mi refugio y mi fortaleza. Ayúdame a permanecer en Tu presencia, donde la paz y la seguridad reinan, especialmente en tiempos de adversidad. Que mi confianza en Ti me brinde la serenidad para enfrentar cualquier tormenta que la vida presente. Te pido, Señor, que me fortalezcas en medio de las pruebas. En el Salmo 46, 1, encontramos la verdad de que Tú eres nuestro amparo y fortaleza, un auxilio siempre presente en las tribulaciones. Dame la resiliencia necesaria para enfrentar los desafíos que se cruzan en mi camino. Que cada dificultad se convierta en una oportunidad para crecer en fe y en carácter, sabiendo que nunca estoy solo en mis luchas, porque Tu mano poderosa me sostiene. Libérame, oh Dios, de los temores y ansiedades que a veces me abruman. Como dice el Salmo 34, 4, Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Te ruego que me ayudes a enfrentar mis miedos, a no dejar que la incertidumbre me paralice. Permíteme confiar en Tu poder y en Tu amor, creyendo que Tú estás siempre a mi lado, dispuesto a liberarme de todo lo que me inquieta. Que mi corazón sea valiente y mi mente esté en paz, sabiendo que en Ti encuentro la verdadera libertad. Te agradezco, Señor, por las bendiciones que me otorgas cada día. Al reflexionar sobre el Salmo 23, 1, 3, reconozco que eres mi pastor y que nada me falta. Abre mis ojos para ver y apreciar las maravillas de Tu provisión en mi vida cotidiana. Que cada pequeño detalle, cada acto de bondad y cada momento de alegría me recuerden Tu cuidado constante. Dame un corazón agradecido, capaz de disfrutar de las bendiciones que fluyen de Tu amor. Señor, fortifica mi fe como un escudo protector. En el Salmo 91, 4, nos enseñas que bajo Tus alas hallaremos refugio, y Tu fidelidad será nuestro escudo y muralla. Haz que mi fe crezca cada día, que se fortalezca ante las adversidades y que me permita enfrentar cualquier situación con la confianza plena en Tu protección. Que mi vida refleje la seguridad de saber que estoy rodeado de Tu amor y cuidado. Finalmente, Señor, quiero reconocer el poder de la oración en mi vida. Como dice el Salmo 141, 2, que mis oraciones sean como incienso ante Ti, un reflejo de mi dependencia total de Ti. Permíteme utilizar la oración como una herramienta poderosa para buscar Tu protección y dirección. Que mis súplicas no sólo sean para mí, sino también para interceder por los demás. Que en cada palabra que elevo a Ti, sienta Tu presencia y Tu guía, confiando en que escuchas cada clamor de mi corazón. Oh Señor, en este momento nos acercamos a Ti con corazones agradecidos y llenos de confianza, recordando Tu promesa de protección divina. En el Salmo 91, nos recuerdas que aquellos que habitan en Tu abrigo son resguardados por Tu sombra. Te alabamos porque sabemos que en Ti encontramos refugio y seguridad, incluso en los tiempos más oscuros. Permítenos hallar paz en Tu presencia y confiar plenamente en Tu amor incondicional. Que cada día podamos experimentar la fortaleza que proviene de estar bajo Tu cuidado, y que nuestra fe se renueve en cada dificultad que enfrentamos. Te pedimos, oh Dios, que seas nuestra fuerza en la adversidad. Como dice el Salmo 46, 1, Tú eres nuestro amparo y fortaleza, un pronto auxilio en las tribulaciones. Fortalécenos en nuestro interior, ayúdanos a ser resilientes y a enfrentar los desafíos con valentía. Que nunca olvidemos que no estamos solos, pues Tu mano poderosa nos sostiene en cada paso del camino. Que nuestra fe se eleve en medio de las pruebas, recordando que Tú siempre estás a nuestro lado, brindándonos el soporte necesario para superar cualquier obstáculo. Señor, venimos ante Ti para pedir liberación de nuestros temores. En el Salmo 34, 4, encontramos consuelo en la promesa de que Tú nos libras de todas nuestras ansiedades. Te rogamos que nos ayudes a enfrentar nuestros miedos con valentía y a confiar en Tu poder transformador. Que cada temor que nos acechas sea reemplazado por la paz que sólo Tú puedes otorgar. Ayúdanos a recordar que en Ti encontramos la libertad de las cadenas que nos atan, y que en Tu amor podemos hallar la valentía para seguir adelante. Con corazones agradecidos, reflexionamos sobre las bendiciones que nos otorgas en nuestra vida diaria. En el Salmo 23, 1, 3, nos recuerdas que somos guiados y cuidados por Ti, nuestro Pastor. Que podamos abrir nuestros ojos y corazones a las maravillas que nos rodean, reconociendo cada pequeño milagro que nos brindas a diario. Oramos por un espíritu de gratitud, para que podamos disfrutar de Tu provisión y cuidado en cada momento. Que nuestras vidas sean un testimonio del amor y la bondad que nos ofreces constantemente. Te pedimos, oh Dios, que nuestra fe se convierta en un escudo protector, como se menciona en el Salmo 91, 4. Que nuestra confianza en Ti crezca en Ti crezca cada día, permitiéndonos enfrentar cualquier situación con valentía y determinación. Fortalece nuestra fe, para que podamos ver más allá de las circunstancias y encontrar esperanza en Tus promesas. Que podamos caminar con la certeza de que estamos rodeados de protección divina y que nada puede separarnos de Tu amor. Finalmente, Señor, reconocemos el poder de la oración como herramienta de protección en nuestras vidas. En el Salmo 141, 2, encontramos la importancia de elevar nuestras peticiones a Ti. Que nuestras oraciones sean un reflejo de nuestra dependencia total de Ti, y que nos sirvan como un medio para interceder por nosotros y por aquellos que amamos. Que nuestras palabras sean guiadas por Tu Espíritu, y que al orar, podamos encontrar dirección y consuelo en Tu presencia. Que cada oración sea un acto de fe, un puente hacia Tu poder y gracia, que transforma nuestras vidas y nos protege en cada paso del camino. Oh Señor, en este momento me acerco a Ti con un corazón lleno de fe, recordando Tu promesa de protección divina. Así como se nos enseña en el Salmo 91, yo confío en que Tú eres mi refugio y mi fortaleza, el lugar seguro al que puedo acudir en tiempos de angustia. Permíteme encontrar en Tu presencia la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que cada día, al despertar, puedas sentirme rodeado por Tu amor y cuidado incondicional. Que mi fe en Ti sea un baluarte que me resguarde de las tempestades de la vida. Te pido, oh Dios, que fortalezcas mi espíritu en la adversidad. En momentos de dificultad, recuérdame que Tú eres mi amparo y mi fuerza, tal como lo dice el Salmo 46, 1. Dame la resiliencia necesaria para enfrentar los desafíos que se presenten ante mí, sabiendo que no estoy solo. Que cada obstáculo se convierta en una oportunidad para experimentar Tu poder y Tu presencia en mi vida. Libérame, Señor, de los temores que a menudo me acechan. Como dice el Salmo 34, 4, busco Tu ayuda para enfrentar mis ansiedades y preocupaciones. Ayúdame a recordar que no hay nada que temer cuando estoy bajo Tu protección. Que mi confianza en Ti disipe cualquier sombra de duda y me permita caminar con seguridad, sabiendo que Tú estás conmigo en cada paso del camino. Te agradezco, oh Dios, por las innumerables bendiciones que derrama sobre mí cada día. Al meditar en el Salmo 23, 1, 3, reconozco que Tú eres mi pastor, y no me faltará nada. Abre mis ojos para que pueda ver Tu provisión en las pequeñas y grandes cosas. Que mi corazón se llene de gratitud, y que siempre tenga presente Tu cuidado y amor en mi vida cotidiana. Fortalece mi fe, Señor, como un escudo protector. En el Salmo 91, 4 se nos recuerda que Tu fidelidad es nuestro escudo y baluarte. Que mi fe crezca y se arraigue en Ti, permitiéndome enfrentar cualquier situación que se presente con confianza y valentía. Que cada desafío se convierta en un testimonio de Tu grandeza y de la seguridad que encuentro en Ti. Finalmente, reconozco el poder de la oración como una herramienta vital en mi vida. Al elevar mis súplicas a Ti, como se menciona en el Salmo 141, 2, que mis oraciones se conviertan en un reflejo de mi dependencia de Tu guía y protección. Amén. Que cada vez que clame a Ti, sienta Tu presencia envolvente y sepa que estás escuchando mis peticiones. Ayúdame a interceder no sólo por mí mismo, sino también por aquellos que me rodean, para que todos podamos experimentar Tu misericordia y gracia en nuestras vidas. Amén. Oh Señor, en este momento de recogimiento y devoción, me acerco a Ti con un corazón lleno de confianza, recordando la promesa de protección divina que nos ofreces en el Salmo 91, 1, 2. Te agradezco porque en Tu presencia encontramos refugio y seguridad. En tiempos de adversidad, cuando las tormentas de la vida parecen intensas, me aferro a Tu palabra y encuentro paz en saber que Tú eres mi refugio y mi fortaleza. Que cada día pueda sumergirme en Tu amor y ser renovado por la certeza de que, al confiar en Ti, estoy bajo la sombra de Tu protección. En momentos difíciles, te pido, Señor, que me concedas la fuerza en la adversidad, tal como se menciona en el Salmo 46, 1. Que Tu presencia sea mi amparo y mi fortaleza. Ayúdame a enfrentar cada desafío con valentía y resiliencia, recordando que nunca estoy solo, pues Tú caminas a mi lado. Fortalece mi espíritu y renueva mis fuerzas, para que pueda superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Libérame, oh Dios, de mis temores y ansiedades, como prometes en el Salmo 34, 4. Te pido que me ayudes a enfrentar mis inquietudes con fe y valentía. Que en cada momento de incertidumbre, pueda recordar que Tú eres más grande que cualquier temor que habite en mi corazón. Confío en Tu poder para liberarme de lo que me inquieta, y en Tu amor que disipa toda oscuridad. Te agradezco, Señor, por las bendiciones en la vida diaria que me otorgas, como se menciona en el Salmo 23, 1, 3. Abre mis ojos para que pueda reconocer y disfrutar de Tu provisión y cuidado en cada aspecto de mi vida. Que mi corazón sea siempre un manantial de gratitud, capaz de ver Tu mano activa en cada pequeño detalle que me rodea. Permíteme ser un testimonio de Tu bondad y generosidad. Fortalece mi fe como escudo, oh Dios, tal como se expresa en el Salmo 91, 4. Que mi fe no sólo sea un concepto, sino una realidad que me proteja en cada paso que doy. Permíteme crecer en confianza, sabiendo que Tu protección divina me rodea y que nada puede separarme de Tu amor. Que cada situación que enfrente sea una oportunidad sea una oportunidad para experimentar Tu poder en mi vida. Finalmente, reconozco la oración como herramienta de protección, como se nos enseña en el Salmo 141, 2. Te pido que mis oraciones sean un reflejo de mi dependencia total de Ti. Que cada palabra que elevo a Ti sea cargada de fe y esperanza. Ayúdame a interceder no sólo por mí mismo, sino también por aquellos que me rodean, buscando Tu dirección y protección en cada aspecto de nuestras vidas. Amén.